Hola, buenas tardes de nuevo. Espero que hayáis disfrutado el café. Por lo menos yo lo he disfrutado de mucho porque lo necesitaba. Tenemos las dos últimas sesiones de la tarde y en este momento tenemos a Pau, Pau Tabella, con nosotros, que nos va a dar una sesión muy interesante con una gran presentación que me ha jurado el perjudicado que tiene preparada. O sea, no os perdáis ninguna de sus slides. Pau también, como podéis comprobar, no es que me haya equivocado en una tipografía de que, porque se llama Paula, es que todo el mundo la llama Pau. Y ahora es que me lo han preguntado varias personas. ¿Cómo es posible que has puesto una fotografía en una chica pero le has puesto un nombre de chico? Porque Pau en catalán es un nombre de chico. Pero no. Paula es tan especial que él acepta que se le llame Pau. ¿Verdad que sí? Claro, por supuesto. Yo pido que se me llame Pau. Sí, por eso lo he pedido. Sin nada más, Pau, por favor, todo tuyo. Vale, vale. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Bueno, primero que nada no puedo empezar por no decir que estoy bastante nerviosa, que estaba mirando las presentaciones anteriores y que me parece una gran idea el tema este de tener una presentación, pero ya estaba un poquito tarde. Bueno, mi nombre es Pau Tabella, soy argentina, soy profesora de educación infantil y, bueno, una apasionada de la educación como seguramente mucha de la gente que está acá. Profesionalmente, bueno, me dediqué, trabajé como profesora de educación infantil, así que soy un amante de lo que es el nivel, como profesora de robótica, como coordinadora de proyectos de robótica y programación. Y hoy, actualmente, estoy trabajando como en el desarrollo del método de Kitsanaz. Y, bueno, para presentarme elegí, siempre hablo de mi convicción y la necesidad de romper, de cambiar la escuela. Y creo que, bueno, que ya es hasta obsoleta la convicción. Sí, seguro estoy segura de que hay mucha gente que lo está intentando y que se están haciendo muchas cosas en favor. Pero elegí, bueno, voy a leerles un fragmento, un bigrama de Ferreire, que tal vez algunos no los conocen, pero para que me entiendan un poco lo que pienso de la educación. Y siguiendo las indicaciones del diablo, se creó la escuela. El niño ama la naturaleza y se lo asignó a dudas cerradas. El niño ama ver que su actividad sirviera para algo, se logró que no tuviera ningún objetivo. Le encanta moverse, se le obligó a permanecer inmóvil. Es feliz manipulando objetos, se lo puso en contacto con las ideas. Ama usar sus manos, se le pidió que solo usara el cerebro. Le encanta hablar, se le obligó a mantener el silencio. Quería razonar, se le hizo memorizar. Quería investigar la ciencia, se le sirvió todo de hecho. Quería entusiasmarse, se inventaron las sanciones. Bueno, creo que eso, que me parece, es de 1921, habla un poquito de lo que pienso y digo la educación. Creo que todos los que estamos acá estamos en esto. Insisto, seguro que hay proyectos en los que se está trabajando muy bien, pero creo que esta escuela que en 1921 hablaba Ferreire, aún sigue vigente y aún la seguimos viendo. Y hablando también de otro pensador profesional, un pedagogo, Malaguzzi, que es de la pedagogía regiana. Bueno, es un pedagogo italiano del siglo pasado, que viene a romper bastante también con la educación en sí, como era. Y pone al niño en el centro de todo, y no en ese niño como un participante, sino como un creador de cultura. Y Malaguzzi, en uno de sus discursos, plantea una pregunta, es un discurso en el que habla el vínculo entre la ciencia y el niño. Y qué dificultoso era hablar de ciencia cuando estábamos hablando de la educación de un niño, que parecían como que eran dos temas que no se podían cruzar. Y hace una pregunta, que también la voy a leer y prometo que no leo más, la próxima vengo con presentación. Dice, ¿es la infancia un mundo del cual se sale para no regresar? ¿O es un mundo del cual se sale cuando es grande y al cual se puede volver libremente? Cuando yo leí esta pregunta, me quedé pensando bastante, lo intenté interpretar, después sentí que era una falta de respeto interpretarlo. Pero bueno, me voy a tomar el atrevimiento de interpretarlo, y por lo menos encontrarles lo que despertó a mí esta pregunta. ¿Qué pasa con la infancia? ¿Qué pasa cuando crecemos con esa infancia? No como una infancia de recuerdos y anécdotas, historias más lindas, más feas que cada uno tiene, vivencias. Sino más bien en la infancia, con la mirada de la infancia, en esa capacidad que tenemos de ser niños, de mirar como un niño, de observar como un niño, de escuchar con la empatía de un niño, de asombrarnos como un niño, de compartir, de colaborar como un niño. Un niño puede estar detenido horas en frente de una flor, viendo como se deshoja. ¿Qué pasa con todas esas cosas? ¿Podemos volver? ¿Se nos permite volver? ¿Qué pasara si se pudiera volver? Malauzi, bueno, planteé este interrogante, y yo este interrogante me lo tomo, y voy a intentar, hoy hago este salto de dar esta charla que me generaba un poquito de nervios, tomando este salto y diciendo, bueno, yo cuando era niña me subí a un escenario y me animaba a decir lo que tuviera para decir, sin importar qué opinara el que estuviera atrás. Entonces, me pongo en la infancia y me salto a esta charla. Bueno, básicamente lo que él también plantea es que el niño, el niño en sí, tiene todos los requisitos que necesita un buen investigador. No sé, no tengo feedback ahora, pero si ustedes pensaran en un investigador o pensaran en un niño y pudiéramos encontrar puntos en común, seguramente por ahí al principio pareciera que todos tenemos también una imagen muy estereotipada del científico, pero qué tal si salimos de esa imagen estereotipada y pensamos cómo es un científico, un investigador, y cómo es un niño. El niño es curioso como un investigador, el niño tiene placer por el saber, tiene hambre de saber, es preguntón. El niño es creativo a la hora de buscar respuestas, el niño es curioso a la hora de mirar, el niño es paciente a la hora de esperar resultados, el niño colabora y trabaja en equipo. Y todas estas, bueno, a ver si me olvido alguna, no me quiero olvidar, el niño experimenta con las manos, con la naturaleza, toca con la boca desde grevitos, y todas estas características que tienen los niños y que tendrán nuestros alumnos o nuestros hijos, según quien me esté escuchando, son el punto de partida que tenemos a la hora de enseñar competencias científicas. Tenemos pequeños investigadores en casa, qué pasa con esos pequeños investigadores y cómo los vamos a acompañar para que luego de grande puedan seguir siendo grandes investigadores, porque tienen todo. ¿Por qué enseñar ciencias? Perdón. Melina Furman, que es argentina también, y se dedica mucho a lo que es la investigación de la educación en ciencias, cuando hablo de ciencias siempre me refiero a ciencias naturales, en este caso, en esta charla. Melina habla de dos grandes razones. Por un lado, el bienestar de nuestra sociedad. La tecnología y la ciencia han permitido en los últimos años unos avances, bueno, inimaginados en lo que es bienestar social y desarrollo, y económico también. Obviamente podemos encontrar facetas positivas y negativas, y tendemos a pensar y proyectar en una mejora en cuanto a sustentabilidad y igualidad, porque, bueno, sabemos que el desarrollo no es igual en el mundo. Por un lado tenemos eso, sí, tenemos que seguir buscando niños que algún día sean adultos, que estén dispuestos a seguir creando ciencia. Y por otro lado, porque también vamos a encontrarnos con muchos niños que no les interesa, habla de un crecimiento personal, y habla de una mirada de empoderar a nuestros niños, con una mirada que está muy vinculada a su curiosidad, que libera de dogmatismos, de ideas necias, libera de todo tipo de terquedad, para dar fanatismos, para darles libertad de pensamiento, de empoderarse, de creer en sus ideas, de construir, y a partir de eso crear y construir un mundo mejor, porque creo que todos podemos estar de acuerdo en la necesidad de construir y crear un mundo mejor. Entonces, tenemos la plataforma, tenemos el porqué, y en ese porqué, si hablamos de curiosidad, de ganas de investigar, cuanto más pequeños, un niño que llega a nivel inicial, se va, no sé, físicamente, no sé, quienes trabajamos en el nivel, los vemos entrar, brota curiosidad, hay ganas de conocer, y de saber, y de mirar. Entonces, tenemos la plataforma, tenemos los porqués, qué le vamos a enseñar a estos niños, y cómo vamos a aprovechar todo esto. ¿Qué es el pensamiento científico? El pensamiento científico es la capacidad del ser humano de, a través del razonamiento, observar, analizar, y resolver problemáticas del mundo que los rodea, y de las leyes del mundo que los rodea. ¿Sí? El pensamiento científico da lugar a lo que es el método científico, que el método científico, creo que todos, todos los que pasamos por la escuela, tenemos como esa imagen del método científico, que eran aquellos pasos ordenados, los cuales un científico sigue siguiendo, que parte de una pregunta y una experiencia, para resolver un problema, y que este método, este experimento, se puede tener que, se tiene que poder realizar por otro científico. Bueno, todo eso parece como una receta estructurada, que el simple científico, bueno, va y la cumple, y Gelón, que es, bueno, otro argentino, habla que, bueno, sí, existe esto, que esto en realidad está más vinculado al mundo del paper, que el paper, si uno lee papers científicos, sí van siguiendo estos pasos, uno atrás del otro, pero que en realidad, el mundo de las ciencias está, hay tantos científicos y formas de hacer ciencia, bueno, hay tantas formas de hacer ciencia como científicos, que en la ciencia se atraviesa mucho también lo muy humano, que los miedos, las historias personales, no sé, abstinarse con una idea, la seguridad, el azar, entonces, y que no es todo tan, que la ciencia es mucho más humana, y el método científico es mucho más humano, de lo que tenemos en mente por ahí. Y que, y bueno, y todo esto, habla Freyman, dice que es el placer por descubrir las cosas, y si yo les hablo del placer por descubrir las cosas, el azar y todo eso, creo que los niños es como que es inevitable, no sé, por ahí, algunos, esto ya lo pensaba o lo sabía, yo a medida que me fui formando, empecé a escuchar, y cuando repasaba todo lo que se trataba del método científico, volví a esta idea de que no hay mejor investigador que un niño, no hay persona que tenga más consistencia a la hora de querer lograr algo que quiere, como un niño. Y entonces, volviendo al método científico, que son estos pasos que habíamos mencionado, empezamos por una pregunta, los niños, sí, hacen una pregunta que parte de una investigación, los niños se la pasan observando para formular preguntas, se la pasan, las preguntas son continuas, los que tienen hijos en su casa lo saben que son eternas, luego, formulamos una hipótesis, la hipótesis, ¿qué es? Y bueno, es buscar posibles explicaciones, que los niños buscan posibles explicaciones, que generalmente las vinculan a estas misconceptions que tienen, y decir, bueno, esto sucede porque pasa esto, a veces son erradas, después experimentan, experimentan como, bueno, obviamente un científico al experimentar lo hace de una manera, con todas las pautas que implica un experimento científico, un niño experimenta simplemente hacia adelante, tocando, 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 golpeando, 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 buscando la respuesta a lo que está intentando entender. Después analizan y hacemos un análisis de lo que surge de ese experimento, y bueno, descartamos si la hipótesis es correcta o no, o sea, tomamos una decisión en base a esa hipótesis. Bueno, los niños también van descartando hipótesis, van contrastando, van volviendo algunas, las van probando, y finalmente está todo el proceso, bueno, que los científicos tienen que ver con democratizar los resultados, y que es el mundo es tan, que se podría hablar largo y tendido, y no voy a ser yo porque no soy científica, de los papers. Y los niños también tienden a, naturalmente, democratizar y contar lo que descubrieron, lo que ven, lo que les parece. Entonces, el proceso evidentemente está también. Por supuesto, y si no, quedaría muy relegado el papel de la educación, de las familias, y sobre todo de los profesionales, que somos los profesores, todo eso, tenemos que aprovecharlo, si todo eso no lo tomamos dentro de una propuesta educativa, con un profesor que los pueda guiar, los pueda acompañar, y al final de ese proceso, puedan dar cuenta del aprendizaje que hicieron, entonces, todo esto, dejan, pasan de ser habilidades como más primarias, a habilidades que no evolucionan en el tiempo. Y ahí es el rol de la escuela y los profesores, donde tenemos que buscar y crear y construir propuestas que puedan hacer que nuestros alumnos construyan el conocimiento científico, los empoderemos a construir conocimiento científico, como si siguieran el camino de un científico. No podemos pensar que uno de nuestros alumnos va a ser Newton y que les vamos a dejar una simple manzana y que van a entender lo que es la gravedad, pero sí podemos acompañarlos a que ellos hagan el camino que hizo Newton. Este es un ejemplo que, o sea, depende de la edad, el tipo de ideas, o sea, en eso también es lo mismo, si yo quiero que hacer un niño de nivel infantil empiece este camino de la construcción de conocimiento científico, que si quisiera un niño, un adolescente de secundaria. Y entonces aquí es donde dejamos toda esta plataforma y este potencial y todo esto que es muy del niño para tomarlo y para lograr que construyan este tipo de habilidades, que las formalicen, que las hagan propias, para poder justamente lo que les decía, empoderarlos. Si decían el día de mañana ser científicos, será un bien para el mundo, sino seguramente serán herramientas que usarán en cualquiera de las profesiones o en el desarrollo de su vida. Bueno, hay estudios igualmente que no quiero entrar en estudios, pero que sí hay estudios que hablan de esto, de que si no se trabaja de manera formal, todas estas habilidades no evolucionan, quedan en la misma situación. Bueno, vengo bastante bien, pensé que me hubiera bastante peor con el tiempo. Bueno, como último, que lo que quería decir es, yo no quiero, o sea, sí sabemos que las ciencias, hablando de ciencias naturales, y el estudio de las mismas y el desarrollo de las mismas, es una habilidad que en el siglo XXI es muy valorada, es muy necesaria, necesitamos crear un mundo mejor, necesitamos nuevas generaciones que estén dispuestas a construir un mundo mejor y más igualitario, equitativo y sustentable, pero no quiero ponderar, no quiero poner que el desarrollo de estas habilidades de las ciencias y las competencias científicas son más importantes que otras. no creo que es importante que el niño considerar y creer en el niño como un ser íntegro y acompañarlo y guiarlo y empoderarlo para que se desarrolle a partir de sus intereses, de sus habilidades, en el mejor ser humano que podamos brindarle a la humanidad para el día de mañana. pero no quiero entrar en eso porque hace unos años hablábamos de algunas habilidades, hoy son las habilidades de competencias científicas, creo que es importante hacer esta aclaración de que el niño es un ser integral y que lo tenemos que empoderar y ayudar a construir en todos los ámbitos. y bueno, los invito a volver a esta frase de Malauci, si no conocen a Malauci, entiendo que sí, pero bueno, hablé con varias personas que no conocían la frase, a volver a conectar con su niño, a ver quién tiene las llaves de ese niño, a quién los deja entrar, cómo se puede entrar, si se puede entrar, porque no hay un mejor educador que aquel que pueda entrar a esa infancia, y no me refiero a los recuerdos que seguro todos tienen recuerdos como, bueno, espero que lindos, no a los recuerdos sino a eso, a la mirada, a la asombra, la imaginación, la creatividad, la forma de subirse a un escenario y hablar sin miedo de un niño para poder, bueno, gestar y crear propuestas que, que realmente sean para y por las niñas, estoy perfecta del tiempo, casi que la presentación no hacía falta, me quedo tranquila, bueno, nada, espero que Dios aparezca a salvarme pronto, nada, muchas gracias, y disculpen los nervios, y con los nervios hablo rápido, y encima es espantoso estar en una habitación hablando con una, conmigo misma, básicamente, así que nada, tremenda la experiencia. María Llego, gracias Diego, no me estaba preocupando, me has cogido, me has cogido justo que estaba haciendo otra cosa, no, no, yo sí me hacía presentación, pero vi los 20 minutos, 20 minutos, sí, sí, no, está bien, está bien, yo no decía nada, te veía tan, tan, tan embalada que no he dicho, no he dicho nada, no, no, la próxima en invierno, porque los nervios con el calor, no, no, bueno, la próxima la haremos en noviembre y esperemos que la podamos hacer presencial, entonces era mucho más divertida, ¿vale? Bueno, hay una pregunta en el chat, decía, ¿cómo motivamos esa curiosidad de que hablabas de los niños? ¿Cómo la fomentamos? Bueno, en realidad yo no creo que haya que motivarla, creo que hay que estar como tomando, yo siempre hablo como de las chispas que tienen los niños, para mí no es una cuestión de motivarla, la curiosidad de los niños está, sino por lo contrario, creo que lo que hay que hacer es no aplanarla, creo que en muchos ámbitos, no sé, un niño que va en el coche con su familia y hace preguntas y se quiere mirar o va caminando por la calle de la mano de una mamá o del papá, que entiendo también que todos tenemos nuestra realidad familiar, uno va caminando, etcétera, y que obvio que estás apurado y el niño por ahí va mirando, mirando todo y va haciendo preguntas, entonces creo que más que despertarla, lo que hay que estar es como muy atento a las chispas y a las señales que ellos nos dan, ellos son súper curiosos, no hay nada más curioso que un niño, entonces, ¿cómo lo vamos a acompañar? ¿Qué preguntas? Hay bastante material también sobre preguntas, cómo acompañar a un niño a través de las preguntas sin darle las respuestas, que pueda ayudar, creo que el ejercicio de aprender a preguntar también es súper interesante. Muy bien, perfecto, no tenemos más preguntas en este momento, pero las vamos a dejar abiertas, porque seguro que hay gente que nos ha pedido ya que subamos el vídeo y que lo puedan ver después, y que seguro que saldrán otras preguntas, entonces te las haremos llegar para que puedas contestarlas con calma y tranquilidad. Por favor, también me han preguntado varias cuestiones. Yo en general, aclaro una cosita, a ver, todo lo que dije, muchas de las cosas que dije, es material bibliográfico que les puedo compartir, si alguien me quiere escribir con gusto, les comparto libros, o sea, lo que les pueda compartir, yo no soy investigadora, simplemente, bueno, me especialicé en educación en ciencias y creo que estas ideas pueden ayudar a cualquier, digo, como una familia, acompañar a sus hijos a un profesor, así que, el que me quiera contactar porque hay algo que le puedo ayudar o le puedo acercar un texto, una bibliografía, lo que sea, bienvenido. Sí, porque esta es una de las cosas que también han salido, me han preguntado varias personas, si se han quedado impresionados, que si podías compartir con el resto tu presentación, porque creen que ha sido fantástico. La voy a compartir, la voy a compartir. Tecnología, profesora de robótica, la tecnología de punta. Muy bien. Oye, Pablo, ya claro, esto es lo que hay. Muchísimas gracias por tu aportación, la gente en el chat está encantada, dicen que te han dicho, qué bueno, muchísimas gracias, Pau, interesantísimo, qué bueno, qué lindo escuchar a alguien, con tanta pasión, o sea, qué fantástica, una campeona. Bueno, muy bien, me alegro. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer... Diego, por la oportunidad. En la de noviembre, un taller, ¿eh? En la de noviembre, vamos a ver cómo hacemos un taller, que creo que... Vamos por la presentación, primero. Vamos por... No, la verdad es que yo soy mucho mejor en el vivo, pero bueno, acá estoy como encerrada en mi cuarto, me estoy muriendo de calor, pero bueno, vamos a ver en el... ya tenemos algo, sea en físico, sea en online, montaremos alguna historia, vamos a probar cosas divertidas. Y cerca el coño, casi que te escucho directo, creo que estoy cerca. Sí, ha habido un momento, ha habido un momento que pensaba que ibas a venir aquí a hacerlo, pero sabiendo tus horarios. Bueno, vamos a ver.